Vamos a tocar un tema protesta, porque yo antes era como Steve Mastic, que tocaba rock'n'roll. Claro, pero entonces me cogí una guitarra acústica y de repente fui un cantautor. Y como era un cantautor, me he cantado canciones protesta con los 60. Y bueno, como Bobby ya estaba haciendo su historia, y yo no... Ah, me he reels, me he reels. Había que te venía con otra cosa. Y entonces viene con una cosa. Es que es una especie de... Yo, yippie, yo, yippie, yay, shake your hands in the air with the motherfuckers that you just don't care. Hey, yippie, no, y'r cano, y'r cano, y'r cano, y'r cano, y'r cano. Y, muy importante, está dedicada a esta canción siempre, 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 siempre está dedicada a los músicos, a los que tocan el galito, a los que curran con su instrumento en casa, y a los que no, a los que se la trae y puedan currar su instrumento en casa, pero los llevan a los galitos a tocar con el galito. Y esta es una canción dedicada a atravesar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!